¿Qué es la salud mental? Vamos a empezar por pensar en la salud mental como una cuestión dinámica, como algo que se va modificando y que depende mucho de los factores ambientales y de los momentos vitales por los que vamos transitando, y que refiere a capacidades que tenemos para afrontar situaciones y refiere a veces también a fragilidades que tenemos para afrontar esas mismas situaciones que nos hacen más vulnerables y que a veces generan, así como en la salud hay enfermedades biológicas, bueno, también en la salud mental hay a veces trastornos más mentales. Pero en principio es básicamente eso, una cuestión dinámica que en el día a día nos permite afrontar diversas situaciones y que va a depender básicamente de las circunstancias por las que estemos pasando y de las capacidades que hayamos desarrollado a lo largo de todo nuestro ciclo vital y de los apoyos que hayamos tenido, de las condiciones materiales de existencia. Depende obviamente de todas esas cosas nuestra capacidad de afrontar esas situaciones. Y eso es lo que habilita una mayor o menor potencial de salud mental en cada momento. Empezamos, donde yo trabajo, en el programa de género, a trabajar con entornos digitales hace unos cinco años, seis años en realidad, y en aquel momento hablábamos de redes sociales y hay un fenómeno que es bastante evidente, que es que las personas, no solamente los más llamados nativos digitales, es decir, los que nacieron después de la revolución digital, sino que todas las personas nos estamos socializando y subjetivando, entendiendo que la socialización y la subjetivación no terminan cuando nos hacemos adultos, sino que avanzan durante toda la vida, ahora con una nueva interacción que son los entornos digitales. Entornos digitales que, cuando yo tenía 15 años, para entrar a ellos requerías sentarte frente a una computadora de escritorio, tocar unos botones y que un modem hiciera un ruido espantoso, un buen rato, hasta llegar a alta vista, que era un buscador, que no era un buscador, que era un indexador, y estar 15 minutos y salía mil pesos, hasta ahora que en realidad los entornos digitales atraviesan toda nuestra vida. No solamente lo tenemos en bolsillo, en el smartphone, sino que prácticamente se cae en la red de cajeros y no sabemos dónde sacar plata, se cae en la red de hábitat, no sabemos, se cayó WhatsApp hace un par de meses y la gente estaba desesperada porque trabaja permanentemente con WhatsApp. Los entornos digitales ahora atraviesan toda nuestra vida permanentemente. Por lo tanto, pasan a ser un eje central de nuestra vida y también de nuestra salud mental. Porque si uno piensa en los niveles de estrés que le generó a algunas personas justamente esa caída de WhatsApp de hace poco, se da cuenta del impacto que tiene la interacción digital en la vida diaria, en la vida más cotidiana y piensen en cuando se caen, insisto, cuando se cae la red de cajeros, que ha pasado también, y eso también son entornos digitales que afectan nuestra vida, aunque nosotros no estemos interactuando con ellos como entorno digital. Entonces está Internet de las personas y está Internet de las cosas. Ambas cosas están afectando nuestra vida cotidiana permanentemente. En realidad afecta absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en nuestra salud mental. Uno podría pensar, bueno, tiene dos vertientes este asunto, tres capas. Uno es el uso común, cotidiano, normal, que ya lo hemos ido incorporando y de esa forma prácticamente no tiene casi significado, o creemos que no tiene significado hasta que algo falla tecnológicamente y lo vemos. Y después están los otros dos aspectos que son donde pueden fortalecer mejores rasgos de personalidad y de salud mental y aspectos donde pueden aprovecharse nuestras principales fragilidades en términos de salud mental. Para ser, por ejemplo, claro, hace rato con el tema de los medios masivos de comunicación, los cánones de belleza han operado sobre los trastornos de alimentación, por poner un ejemplo. Internet eso lo ha vuelto mucho más furioso y fuerte porque ya no es un entorno pequeño comparándote con un canon. Es un entorno masivo que te compara con un canon y te aceptan o no te aceptan, por ejemplo, en redes, a partir de ese canon. Eso puede perfectamente aprovecharse de una baja autoestima o una propensión a la baja autoestima para terminar de destrozar a una persona y que se genere un problema vinculado a la salud mental. Al mismo tiempo, para el otro lado, tenés ventajas en términos de salud mental. Gente que tenía intereses, experiencias o modos de vida diferentes y que se sentían, de repente, aislados o aisladas, encuentran grupos de pares y referencias con mucha más facilidad gracias a los entornos digitales y, sobre todo, a las redes sociales, en este caso. Y hablamos de distintas variables que pueden ir desde cosas tan simples y complejas a la vez como la identidad de género y la orientación sexual, que es una variable que nosotros usamos mucho porque el programa nuestro es de género y sexualidad, pero también está la variable de edad, grupos de tercera edad que se van formando y eran gente que estaba aislada y sola. Ni hablar, contexto pandemia, genera otra historia también. En realidad, nosotros hablamos de gestores digitales en adolescentes porque es un momento muy particular en la formación de la subjetivación. Te acabo de decir, la subjetividad es dinámica y se va a lo largo de la vida. En la adolescencia y en la primera infancia, todos sabemos que hay una cantidad de conexiones neurales, de desarrollo cerebral, pero también de desarrollo subjetivo, que tiene una fermentalidad y plasticidad que no tienen en otros momentos. Por lo tanto, son más propensos a ser afectados por cualquier cosa del entorno. Resulta que los entornos digitales en este momento son omnipresentes. Por lo tanto, esos elementos del entorno los pueden afectar especialmente. Y son más propensos a poder caer en alguna de las trampas que tienen el mundo digital, que no son pocas, tanto los niños, niñas, los adolescentes y las adolescentes en general. Pero principalmente en la adolescencia, con el inicio del ejercicio de la vida sexual, el inicio del ejercicio de la vida sexual compartida, digamos, en términos de relación sexual, que en el mejor de los casos sean las adolescencias. Si sean las niñas, está mal, estamos todos de acuerdo, es abuso, ¿no? Pero los adolescentes tienen relaciones sexuales entre sí, bueno, así como las tienen físicamente, las tienen a través de entornos digitales. Y así como físicamente hay determinados riesgos, también hay algunos riesgos que están en los entornos digitales. Yo siempre comparo esto, ¿no? Antes se promovía para evitar el embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia, la abstinencia. Y ahora, por ejemplo, hay muchos sitios y cuestiones que tratan de evitar el sexting. El sexting no hay que evitarlo, hay que hacerlo con cuidado, de la misma manera que no había que promover la abstinencia, sino que había que tener relaciones sexuales cuidadas. Bueno, como nuestro tema, el programa en particular, está vinculado a sexualidad y género, la adolescencia para nosotros es un momento muy importante en ese sentido. Hay cuestiones de desigualdad de género que se reproducen en la red permanentemente. Basta pensar en las viralizaciones de videos sexuales. Quien recibe las reprimendas son los varones no heterosexuales y las mujeres especialmente. Los varones heterosexuales nunca reciben un mal resultado, digamos, de una viralización de su video. Ese tipo de cosas son las que representan desigualdades dentro mismo del entorno digital. Sumadas a las desigualdades, que no hay que olvidarse, materiales concretas de existencia. Hay gente que se aprovecha de carencias materiales concretas de algunas personas y ofrecen algunos intercambios que se están poniendo de moda y que pueden resultar extremadamente peligrosos. Está mezclado con el tema de la necesidad de tener nuevas experiencias. El adolescente tiene que tener experiencias nuevas, tiene que transgredir, si no, no crece. Eso está bien. Ahora, todas esas nuevas experiencias muchas veces traen determinados riesgos. El conocer personas y tener relaciones sexuales con personas conocidas solo por internet es una práctica que en Uruguay tiene uno de cada diez adolescentes, al menos en el último año, según los estudios nuestros. Ese tipo de práctica requiere ciertos cuidados, cierto acompañamiento. Nosotros no pretendemos que le vaya a contar a, de repente, personas con las que no tiene mayor confianza, pero de repente amigos, amigos mayores, hermanos, que se proteja con gente ante esa situación. Y con medios digitales también, compartiendo ubicación, haciendo ese tipo de cosas que permiten una rápida reacción si hay algún problema. Y lo relato que nosotros tenemos es que hay problemas a veces en ese tipo de encuentros. Por tombrarte dos cuestiones. El tema del grooming es mucho más para más de niños, que son engaños, personas que se hacen pasar por otras para conseguir material. Eso, sobre todo, le sucede más a los niños, no tanto a los adolescentes, aunque le puede pasar, son adultos, que se hacen pasar por niños pequeños y comienzan. A veces el grooming también involucra, no un engaño, sino apropiarse por falta de seguridad informática, de información tuya, a partir de la cual te chantajean para que mandes material sexual. Todo ese tipo de cuestiones no es que hagan a la salud mental. Cuando suceden, tiene un impacto tremendo en la salud mental. O sea, las viralizaciones se han llevado a depresiones graves y han llevado hasta suicidios. Es decir, los peligros no son solo peligros latentes, son peligros graves y concretos. Pero no por eso vamos a hacer una campaña de no hagas nada en internet. Sería tan ridículo, insisto, como volver al intento de campaña de abstinencia para evitar las infecciones de transmisión sexual o el embarazo en la adolescencia. Va por ahí el tema de por qué a nosotros, al programa nuestro especialmente, nos interesa trabajar ese tema. Según nuestros estudios en redes sociales, los adolescentes y las adolescentes tratan de mostrar su mejor cara. Es decir, no van a mostrar jamás debilidades, no es lo que consumen los demás. Pero eso es una parte de los entornos digitales. Muchas veces sí piden ayuda, muchas veces sí pueden hablar por WhatsApp, pero eso tiene más que ver con las relaciones interpersonales mediadas por la tecnología. Y muchas veces, y eso es lo que es complicado, hacen búsquedas directamente porque no encuentran con quién hablar. Ponen lo que están sintiendo y tratan de encontrar. Y ahí las devoluciones que les da Google, que es el motor que más busca, a veces son buenas y a veces no son tan buenas. A veces pueden llegar a ser más perjudiciales que otra cosa. Por eso trabajar en cómo buscar adecuadamente es un tema. Por supuesto, mucho mejor sería trabajar en, por favor, si tenés alguna sensación de malestar vinculada a salud mental, habla con alguien de tu confianza. Pero las propias búsquedas son una herramienta que ellos utilizan y ellas utilizan. Y eso es un poco peligroso en varios sentidos. Por otro lado, hay toda una serie de páginas, blogs, a veces grupos de Facebook, a veces grupos secretos, que tienden a promover lo peor, digamos, o a alimentar lo más frágil de la salud mental de los adolescentes. Páginas que te ayudan a engañar a tus padres para esconder trastornos alimentarios. Páginas que te ayudan a poder cortarte para manejar ansiedad de forma tal de que no lo noten las demás personas. Es decir, a ocultar algo que está siendo síntoma por ese lado, pero que tiene que ver con cuestiones de tu salud mental. Entonces, bueno, ese tipo de cosas aparecen también en los entornos digitales. Por eso te digo, los entornos digitales son bastante más complejos que las redes sociales solamente. Bueno, creo que el primero ya lo hacen bastante bien. Porque si bien, por un lado yo te digo, tratan de mostrar su mejor cara, también lo que hemos visto es que reservan bastante su intimidad en redes sociales. Yo creo que las redes sociales son un buen lugar para conocer gente y generar relaciones. Y creo que los vínculos saludables promueven la salud mental. La mayoría de nosotros, cuando hemos vivido una situación de angustia por cualquier motivo o algo que desestabilice nuestra salud mental, acudimos siempre a vínculos positivos de los que estamos rodeados. Las redes sociales ofrecen eso, pero en privado. No es poner un cartel de decir, hoy me siento deprimido. Que no lo hacen en general, es poco. Menos del 15% se expone de esa manera. Porque eso también atrae a depredadores de esas situaciones anímicas, que se quieren aprovechar de esas cuestiones. Entonces, por un lado, vinculado a salud mental concretamente, los buenos vínculos es una cosa importante. Los buenos vínculos a veces los podemos mantener o encontrar en internet. Eso es posible. Por otro lado, cuando digo mantener me refiero a personas que se han alejado por diversas razones. Incluso, para nosotros a veces los adultos dicen, bueno, se fue de país. Pero para un adolescente, el mudarse de barrio ya puede ser una distancia que complica a veces el mantener un vínculo, digamos, estable a lo largo del tiempo. Y se puede mantener por internet y eso ayuda. Por otro lado, la cuestión de tener cuidado de a dónde entras. Es decir, la experiencia que hemos visto nosotros en las investigaciones nuestras es que a medida que van creciendo, nosotros trabajamos hasta 19 años, desde los 13. A medida que van creciendo van aprendiendo, pero lamentablemente van aprendiendo solos a dónde meterse y a dónde no, dónde los están queriendo engañar y dónde no. Y ese tipo de cosas son las que deberíamos acompañar también a los adultos. Si no son los padres del sistema educativo, o incluso, hoy justo estábamos en una clase, hablaban, hay personas, influencers de Instagram, etcétera, que están haciendo historias y es interesante que lo sigan, sobre todo los que tienen muchos seguidores, donde vos te das cuenta perfectamente que lo que están haciendo es ayudándote a navegar de forma más segura. Además, hay páginas sobre navegación segura. Prefieran siempre las páginas que son estatales o de organizaciones reconocidas. Eso es como en términos de búsquedas, por ejemplo, de consejos para una navegación segura.